¡Aquí en la baile! Nosotros ponemos la música y ustedes son a mi amigo ¿Quién será el nombre? ¿Se nota la familia Pérez? ¿La familia Pérez? ¿La familia Pérez? ¿La familia Pérez? ¿Para Pinto? ¿Para Pinto? ¿Para Pinto? ¿Para Pinto? ¿Para Pinto? ¡Para Pinto! ¡Para Pinto! Nos vamos con la mañana Nos vamos con la tierra Los voy a volver a la mañana ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! A media noche borracho pervivo ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! Cuando no ve de amor ese aburrido ¡Ay, mi tío! 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 ¡Ay, mi Bajándole a lo mar, subiéndole a lo barrio Mi caballo sequeaba, pobre que le cansa la silla Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho feliz Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Y dame reto, dame reto, a la bota, dame reto, que no hay otra Dame reto, dame reto, a la bota, dame reto, y dame reto, que no hay otra Música Allá por Ricardo y compañeros Y la media no se borra son perdidos Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no me se amanece aburrido Y dame la vez, dame la vez, a la boca Dame la vez, dame la vez, que no hay otra Dame la vez, dame la vez, a la boca No hay otra